¿Qué es la intervención en la ciudad y el territorio desde criterios de resta, desde la no construcción, la minimización, reutilización y desmantelamiento? La generación actual en realidad tiene la fortuna que viene dada por este momento de crisis, que es un momento de oportunidad que afortunadamente después de un gran tapón que han supuesto otras generaciones de arquitectos muy consagrados y que han construido la mayoría de obras importantes, entonces la crisis abre un momento de incertidumbre que a nosotros siempre nos ha parecido muy positivo porque permite enfocar la arquitectura no solo a construcción sino a otras muchas cosas que en realidad son lo que es la disciplina. El principio para el cambio que hay que existir un poco con el tema del paradigma en nuestra actualidad es que el arquitecto ya no puede ser la persona que se enfoque principalmente al buen hacer y hacer un buen edificio. Ahora mismo como profesionales y técnicos tenemos que plantearnos si merece la pena hacer lo que hacemos, desde dónde hacerlo y para qué hacerlo. Ya nunca tenemos que cambiar la perspectiva y el punto de partida respecto a lo que pasa en nuestro entorno. Con situaciones tan importantes como el cambio climático, como todos los problemas globales que existen en el mundo, nuestra perspectiva profesional tiene que estar adecuada a los problemas reales y no solamente a una cuestión meramente profesional tradicional. Sí, sin entrar a valorar el cómo, que es a lo que se refería antes, nos parecen buenas obras de arquitectura todas las que nacen de la necesidad y para mejorar la vida de las personas. Sí, también las intervenciones arquitectónicas que se apoyan en mínimos, en las mínimas intervenciones para poner en relieve lo que ya existe o el entorno natural, como por ejemplo la intervención en el Cap de Creos. En continuada de redefinición y en una diversificación muy amplia, o sea, creemos que es el momento de redefinir la profesión porque la situación está cambiando y las ciudades como elemento al aprender demandan una profesión mucho más amplia, más multidisciplinar y más rica. Sí, como que ya desde la escuela se tiene que cambiar la orientación de nuestra profesión. Y una orientación, como decía antes Gonzalo, que no tiene que ir solo en el producto final, en un producto construido, sino hacer hincapié en la responsabilidad y el saber hacer que tenemos los arquitectos o que deberíamos tener los arquitectos y urbanistas en cuál es la mejor forma de hacer, no solo cuál es la mejor forma de hacer, sino qué es necesario hacer. Y eso tenemos que hacer hincapié desde la universidad. Sí, y trabajando no solo en el objeto físico que es el edificio, sino en el espacio público, que en realidad es el espacio de socialización y de todos los ciudadanos. Y hacernos de alguna manera participes también del tipo de ciudad que quieren. Y otro punto muy importante con eso, que es que en realidad uno de los temas principales que hay que cambiar un poco la manera de verlo es que no es tanto el resultado final sino el proceso. Quizás el arquitecto a otros niveles y cada vez más en el futuro tiene que estar mirando mucho en el proceso de lo que está haciendo y no tanto en el resultado final como objeto único y sustituible. Claro, sí, tiene que ver con que si la arquitectura ahora responde a este nuevo paradigma que es la incertidumbre no puede ser un resultado cerrado y terminado. No puede ser algo perfecto, tiene que ser algo que permita cambios y que se amolde al tiempo que vive. Entonces, en el sentido del proceso es lo importante. Y de eso hablamos bastante en Nundo, del proyectar en la incertidumbre. Lo importante que es ahora como arquitecto saber trabajar sobre la incertidumbre de nuestra sociedad, de lo que va pasando de año en año y de lo difícil que es hacer un producto terminado que pueda servir para dentro de un tiempo. Hay que apoyarse más en algo que sea fácilmente variable. Y volviendo un poco también a la pregunta que hacías, eso tiene que ver con que hay que cambiar el modelo de la academia pero también hay que cambiar el modelo del estudio de arquitectura. Claramente en cómo se participa, cómo se trabaja, cómo se colabora, tampoco podemos seguir cerrados a simplemente la disciplina arquitectónica. También es imprescindible abrirse a otros saberes y a otros conocimientos. Y ya que estamos también, cambiar el negocio inmobiliario, que también eso genera unas tensiones y unas fuerzas económicas tan fuertes que también vinculan mucho toda la profesión de arquitectura y del arquitecto. Claro, al final, ¿quién hace ciudadano? ¿El promotor, el arquitecto, los ciudadanos? Esa es una pregunta muy crítica. Sí, habíamos mencionado el desmantelamiento del Club Med en el cabo de Creus, porque al final es una intervención que devuelve al Estado, o sea, recupera el territorio para todos, no para un club privado de vacaciones, o sea, recupera otra vez el espacio público, o sea, el sentido público del territorio y la arquitectura. La intervención en Ferroella, la intervención que hicieron en una antigua urbanización que recuperaron todas las marísimas de la playa, y eso está en Girón. Es que, verdaderamente, es interesante ver que hay muy poquitos ejemplos del no hacer o de prestar no nada a las cosas que nosotros defendemos, es que el arquitecto también tiene capacidad de decidir qué es lo que hay que quitar en la ciudad o en el territorio para que eso funcione. Y en España, a pesar de que hay un montón de atentados inmobiliarios, cosas ilegales y tal, al final es muy difícil porque implican un montón de procesos judiciales y políticos, es muy difícil ver cosas que se quitan o procesos de resta en una ciudad. Pero, por ejemplo, aunque no sean obras representativas, son muy importantes, por ejemplo, en Madrid, cuando se han desmantelado los escalestri, que se montaron con los años 70 para los precios, no son obras de nombre ni de firma, pero son intervenciones de desmantelamiento que hay en la zona de la ciudad. El sabor mexicano, o sea, la potencia de México que tiene culturalmente y de su gente, yo creo que hace falta un poco también que impregne un poco a nuestras arquitecturas internacionales. Y yo creo que en México hay una energía y unas ganas de absorber ideas de otros lugares que aquí muchas veces nos faltan y que aquí nos pesa mucho más la losa de una forma de hacer o de una forma de trabajar. Entonces deberíamos aprender de México en concreto, que tiene todavía esa energía y ese entusiasmo por aprender. Yo lo primero es que aunque haya crisis, y aunque se supone que hay muchos arquitectos, que no renuncien a hacer una carrera que es fantástica y maravillosa y que sirve para muchas cosas en la vida mucho más que solo para ser arquitecto. También diría que pensar que hacer arquitectura es construir, es cuanto menos limitado. Entonces se pueden hacer muchas cosas desde la arquitectura, hay muchísimo por hacer, porque hay un montón de cosas por desmantelar y por construir también, pero desde la habitabilidad básica, a lo mejor no en las ciudades más. Y que al final si trabajamos para mejorar la vida de los demás, cualquier cosa que hagamos en ese sentido va a ser positiva. Y que hay que olvidarse un poco, también que yo creo que es un mensaje muy importante, hay que olvidarse un poco de ser una estrella del rock o del fútbol, un arquitecto no es una estrella. Y hay que trabajar desde la humildad y pensando en que cualquier cosita, por pequeña que sea que mejore la vida de los demás, es fundamental. ¡Gracias!